¿Quién más le ha pasado esto? Usted pone piso. Sí, claro. ¿En qué puedo ayudarle? Es que necesito un trabajo, oiga. ¿Y quiere que le vaya a dar un estimado? ¿Cómo lo hacemos? ¿A qué hora paso por su casa? No, no, no es necesario. No necesita venir a darme un estimado. Solo es una reparación. Solo es cambiar uno o dos pisos. En 20 minutos lo hace, cuando mucho. Bueno, es que necesitaría ver la reparación para saber de qué está hablando. Y las reparaciones, pues, se cobran un poco caro. ¿Cómo caro, oiga? Si acaso 20 minutos. Usted véngase, mire. Yo le voy a dar 20 dólares. Le voy a parar su hora completa por 20 minutos. ¿Qué le parece? No, hombre. 20 dólares. Ni para la gasolina me sale. Ay, esta gente no quiere trabajar. No, hombre. Usted véngase. Yo le doy sus 20 dólares. No se va a hacer ni una hora. Menos de 20 minutos. Es más, ni para mí, ni para usted. Le doy 5 dólares más para la gas. No, ¿cómo crees? Si yo tengo mi compañía. Yo por ese precio no trabajo. Ay, esta gente. Le estoy diciendo que se venga a trabajar. Mire, venga mañana a la una de la tarde. Y no me vaya a quedar mal. Y no venga otro día porque otro día yo no puedo. Tiene que ser mañana a la una de la tarde. No, señora. Yo mañana no puedo. Yo tengo mucho trabajo. Hasta estoy ocupado. Yo ya le dije que no. Ya le dije que venga. Es un trabajito chiquito. Cualquiera lo puede hacer. Hasta yo puedo hacerlo. Pero me duele la rodilla. Les voy a dar sus 20 dólares y 5 para la gas. Mañana aquí lo espero. Y no me vaya a quedar mal, ¿eh? Porque lo quemo las redes sociales. Y no me vaya a quedar ahí.